No pienses que estoy muy triste Y simplemente despiste Maneras de vivir Me sorprendo del juicio Y ya no sé qué decir Cambio las cosas, lo sirvió Maneras de vivir Maneras de vivir Voy jugando el calentario Del igual de no final Subrayando en mi día No muchas páginas Te busco en esta sancete Te quiero y no es para mí A lo mejor no es presente Maneras de vivir Voy aprendiendo el juicio Olvidando el porvenir Me queso solo de vicio Maneras de vivir Maneras de vivir Voy jugando el calentario Del igual de no final Subrayando en mi día No muchas páginas No muchas páginas No muchas páginas No muchas páginas No sé si estoy en lo cierto Lo cierto es que estoy aquí Otros por menos se acuerdan Maneras de vivir Después no me dejes tarde Y si te quieres pedir Tengo una paz abarcante Maneras de vivir 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 Maneras de vivir